¿Cómo andan? Bienvenidas. Vamos a hablar hoy del llamado bloqueo lector, en nuestro caso bloqueo lector. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque la lectura nos permite hacer muchísimas más cosas que las que, si no leemos, conocemos otras opiniones, otros enfoques, otras realidades, vidas diferentes, de contextos diferentes, por cuestiones sociales, económicas, porque vivimos en un lugar que no tiene nada que ver con eso, en lo cual nos posibilita tener desde otra mirada hasta conocer también otra cultura. Tener mucha más información. Cuando tengo más información, esto me permite tener un pensamiento más crítico y también así poder elegir y entonces tener más libertad, entre tantas otras virtudes que genera la lectura. Porque la lectura no es solamente un hobby, no porque esto estuviera mal, sino porque en sí misma nos enriquece un montón. Entonces, estar bloqueados es algo que obviamente nos va a generar muchísimo malestar. ¿Qué es el bloqueo lectora? Básicamente es cuando se pierde el gusto por la lectura y perdemos el entusiasmo. Esto nos va a generar muchas veces angustia o tristeza, si es algo que solíamos hacer, que nos daba placer y de golpe no podemos hacerlo. Y puede durar un periodo de tiempo, que puede ir desde días hasta años. Las causas pueden ser muchas. A veces es que leímos algo que era maravilloso, nos resultó excelente, nos conmovió, nos generó un cambio de pensamiento y después todo lo que leemos termina siendo como menos para nosotras. A veces los libros que parecen ser como muy largos, que tienen poca acción en el sentido de que no va pasando nada, por más que puedan ser muy buenos, que no va pasando nada y que parecen no tener un final. Y también algunas cuestiones que pueden ser personales o pueden ser impuestas desde el exterior, que es leer ciertas cosas que realmente no nos gustan, algo que no habría que hacer. ¿Cómo salimos entonces de este bloqueo lector-lectora? Primero, no obligarse a leer si hay algo que no nos gusta. Dejémoslo y hagamos otra cosa. Podemos directamente tomar otro libro. Después, un libro de la vez. Se ha puesto muy de moda esto, además de como si estuviéramos corriendo. Hay desafíos, si uno mira los trackers de lectura son como, bueno, ¿cuántos libros leíste? Yo lo veo mucho en esto. Como una actividad que se convirtió en enriquecedora, que está asociada al arte, a la creatividad, al placer, a tener otro tipo de información, a que nos enriquece, parece que estuviéramos corriendo contra algo. Entonces, a veces es bueno parar, ir leyendo un libro a la vez y no desesperarnos. Para no saturarnos, obviamente. Elegir una lectura que no sea compleja. Para la complejidad depende de cada persona, obviamente, ¿no? Cambiar de género. Puede que a veces no nos guste leer muchas cosas fuera de nuestra zona de confort, pero quizás, y podemos probar en esto, nos pueda llegar a generar que nos dé un poquito más de curiosidad. No importa si después nos parece que no estuvo bueno o que el libro no parquería, no interesa. Pero por lo menos lo que pudimos hacer es salir de este bloqueo. También volver a la lectura preferida. Si hubo un libro que me gustó mucho, volver a leerlo me va a generar, obviamente, muchísimo más placer y quizás me restaure esa cuota de magia perdida. Y también buscar otras personas para leer, uniéndonos o a un club de lectura o a lo que es la lectura conjunta. Hacer cosas con otras personas puede ser muy favorecedor también para salir del bloqueo lector-lectora. Y obviamente, no te esfuerces, no te juzgues y pase lo que pase, trátate bien.